Bueno amigos, estamos haciendo un sorteo, chavales, si lo que estáis viendo en la pantalla, un sorteo de FIFA 22, gracias a nuestro amigo de Truth Game, tu juego de confianza. Chavales, ¿qué es lo que tienes que hacer? Requisitos para que te toque un FIFA 22, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Seguirme en Instagram y en YouTube, seguir a nuestro amigo de Truth Game, tanto en Facebook como en YouTube. Mencionar a un amigo, comentar, participo en el post que tenemos de Instagram y como decimos, mucha suerte y el día 1 de octubre diremos el ganador vía un directo en mi Instagram. Repetimos, sorteo de un FIFA 22, gracias a nuestro amigo de Truth Game, los requisitos los veis aquí, seguirme en Instagram y YouTube, seguir a Truth Game en Facebook, YouTube, mencionar a un amigo y demás. Todo esto lo tenéis puesto en mi Twitter, PES4EVER10, así que amigos, no te puedes perder la oportunidad, el día 1 de octubre habrá ganador de un FIFA 22 gratis por la patilla, de la mano de nuestros amigos de Truth Game, tus juegos de confianza. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER10, vuestro amigo José PES4EVER10, comentando y nada amigos, hoy traemos un vídeo, ya sabéis que ha salido el isFootball 2022, polémico isFootball 2022, chavales, Durandil lo ha vuelto a ser. Ha encontrado los archivos del nuevo isFootball, como será más o menos, algunas de las cosas del modo editar. Y ojo, que los opciones del PES21 podrían valer para el isFootball. Si, si, lo que estáis viendo, el template, chavales, suscríbete al canal, remite al like, comenzamos. Amigos, que estamos en el Twitter de nuestro amigo Durandil, dejaré el link de su Twitter, siempre haciendo cosas espectaculares para la comunidad. Y como este chaval se mete en todos los archivos, ya se metió para ver tema de las selecciones ocultas, que estamos viendo por aquí, pues chavales se acaba de meter y ha encontrado esto. Importar todo, lo pongo por aquí. Menú de depuración de datos externos de modo edición, ¿vale? No se ve nada, pero, ojo a esto. Aquí tenemos amigos, el modo editar, no es el modo editar 100%, sino en los archivos del modo editar. ¿Qué es lo que se saca más importante de todo esto que ha sacado nuestro amigo Durandil? Mira, nombre de equipo, emblemas de equipo, mira, mira el color, mira manager, manager setting, club rival, esto es para editar un equipo, ¿vale? Para editar un equipo, ¿vale? Exportar, exportar datos, player, jugadores, técnicos, equipos y ligas. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, ojo a esto que es muy interesante. Podrás editar jugadores, entrenador, equipo y liga. O sea, entrenadores se podrán editar, pone coach, pero todo no ha salido aquí, sino nuestro amigo Junior Mantis. Mira, 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 lo que ha hecho nuestro amigo Junior Mantis, que también está metido en los archivos del juego. Los kits de eFootball usan el mismo gameplay que el P21. Esto es lo máximo que se ha podido descifrar del juego. O sea, lo que me está contando, que los Opion Files, o sea, los Opion Files, todas las ligas ya que tengan hechas de la nueva temporada para P21, se reconvertirán para eFootball 22, o sea, que durará menos hacer los Opion Files, porque ya los Opion Files, que ya están hechos del P21 de la nueva temporada, nos podría valer para eFootball. Porque el gameplay, o sea, las camisetas son las mismas que el P21. Chavales, brutal. Y nuestro amigo Durandil, espectacular. Descifrando, que ojo a esto, lo más interesante que hemos dicho, que se pueda, ojo, que se pueda editar técnico. Sería brutal. Esto lo ha descubierto nuestro amigo Durandil, y lo del tema de los kits, nuestro amigo Junior Mantis. ¿Vale? Chavales, interesante. Próximamente más. Bueno, amigos, es un vídeo cortito al pie, pero a los que interesa el modo edición, que no viene hasta final de año, tiene toda la pinta que los templates, o sea, los kits, que si tú tienes los kits de tu, un ejemplo, la Liga Española ya ha hecho del P21, te pueden valer para el eFootball. Eso es mucho avanzamiento. Y otra cosa, ojo a eso que pone, editar jugador, editar equipo, editar liga, editar entrenador. ¿Se podrán editar los entrenadores para la Liga Master? ¿O solo significa editar, ponerle el nombre y ponerle la foto? Ya veremos al final de año. Bueno, amigos, suscríbete al canal, repíndale para más información. PES4VERDES. Chao. PES4VERDES. 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 ¡Gracias!